Amigos de la Mechita Espero que todo se encuentre muy bien Los saluda como siempre su amigo Airol Arten Este es su canal Con toda la información y los premios De la América de Cali Si quieres ganar suscríbete al canal de una vez Activa la campanita de Youtube Y recuerda también Dejarnos tu like, me gusta, me gusta, me gusta Compartir este video Compartir el canal y seguir Nuestras redes sociales Incluyendo El Instagram de la Mechita 1979 con contenido Exclusivo y es nuevo Aprovecha, ve allá y únete Bueno muchachos Les voy a hablar del jugador Que regresará a la América Si señores Después de tener un año Bastante complicado En su equipo Regresa al América Y este jugador Le brindaría Al profesor Lucas González Unas alternativas Que me parecen Que me parecen Interesantes El jugador Pues se despidió Del club donde estaba Cierto Y espera poder definir Su futuro Con el América Un jugador De hueso rojo Cierto Que Digamos Como les comentaba Podría llegar A sumarle A sumarle Al equipo Y darle A Lucas Algo Que a él Particularmente Le gusta Y es tener Un jugador Polifuncional Que puede Dar En varias Posiciones Del campo Un buen Rendimiento Ya El jugador Se encontraba A préstamo En otra institución Ya Se despidió De la misma Y bueno Los jugadores En el FPC Ya empiezan A moverse Para lo que es El mercado Del 2024 Y a pesar De que América Se encuentra En este momento Todavía Definiendo Su suerte Con una Posible Final Que cada vez Pelaremos Más lejos Pero también Definiendo Su suerte De saber Si puede Llegar A libertadores O se queda Con el cupo De sudamericana Pues Eso también Repercupiría En la formación Del plantel Para el 2024 Recuerden Que ya Por el hecho De estar En suramericana Se pueden Inscribir Para el 2024 Un número O se puede Escribir Un número Más grande O una cantidad Más grande De jugadores Y en todo Este avatar De De situaciones De lo que está Acorriendo En el mercado Hay casos De futbolistas Que terminan Contrato Con sus clubes En diciembre Ya Pero Se termina La temporada Y muchos De ellos No continúan En esos equipos Se despiden Y Esto ocurre Más que todo Con los jugadores Que están cedidos A otros equipos En el caso De la América Sabemos que hay Sabemos que hay varios jugadores Cedidos A otros equipos Tiene Varios jugadores En ese sentido Que América Decidió Darles minutos Darles la oportunidad De jugar De adquirir Mayor experiencia Pero en la mayoría Pero en la mayoría De los casos Estos jugadores No se van a quedar Porque los equipos Donde estaban prestados No ejercieron La opción De compra Y Contractualmente Tienen que presentarse A la América Ya es una situación Que decidirá El técnico Lucas González En pretemporada Si cuenta Con ellos O no Varios de esos Nombres Pues que se conocían Era el tema De Didier Pino Eber Moreno Y Eber Micolta Cierto Jugadores en el caso De Eber Moreno En Pereira Y Eber Micolta En Cúcuta Que tuvieron Un muy buen paso Por esos equipos Pero Que los equipos No ejercieron Opción de compra Lo mismo pasó Con Didier Pino En el King D Ya les voy a hablar Del jugador Que regresaría Darles datos También para que ustedes Hagan idea Cómo le fue En este año Pero antes Recuerden muchachos Que todo lo que quieran En camisetas De la América De fútbol internacional Gorras También aplicaciones Para ver los partidos De la Mechita De fútbol internacional En eventos deportivos Cine En series Lo encuentran Con nuestro patrocinador Fari Sports Fari Sports Nos pueden contactar Si están interesados En cualquiera De estos productos Al 304 143 9357 Solo Whatsapp 304 143 9357 Recuerden muchachos Seguirlos en Instagram En Fari Sports Guión bajo Y decir Que van de la Mechita Para que tengan Beneficios Los mejores precios La mejor calidad En ropa En todas esas camisetas Que ustedes quieren En las aplicaciones Las encuentran Las encuentran ahí No olviden Si tienes un producto Por pequeño que sea Una marca Un emprendimiento Si quieres publicitarlo Nosotros en la Mechita Te lo publicitamos A los mejores precios Podemos negociar Aquí en el canal En Twitter Facebook Instagram Llegamos a más de 600 mil Personas al mes Escríbenos Al 320 492 5458 320 492 5458 Bueno muchachos Hablamos Del jugador Que hablamos Vamos a ver Si lo recuerdan Ustedes me escribirán Ahí Si se acuerdan De él Si les gusta Les gustaría Que se quedara Leo sus comentarios Se trata de Jaliston Martínez Ya Él se despidió De su actual equipo Que es el Orso Marzo De segunda división Donde jugó En este 2023 Para los que no recuerdan Jaliston Martínez Es un jugador De 23 años De Tumaco 173 De estatura Que juega Como lateral izquierdo Y también puede jugar Como extremo Por eso yo les hablaba De que es un jugador Polifuncional Que le vendría Muy bien En este caso Al técnico Lucas González Porque Puede jugar También Como interior izquierdo Ya Tiene esas tres posiciones Polifuncional Como Le gusta Al técnico Lucas González En este 2023 Digamos Que De todos esos jugadores Que estaba prestado Fue al que peor Le fue Solo pudo jugar 15 partidos En el año Ya Y esto se suma A lo poco Que jugó Con el Cúcuta Que fue el otro partido El otro Perdón El otro equipo Donde fue prestado Y donde apenas sumó Tres juegos En un semestre Cuenta con 23 años Tiene que llegar A América Pretemporada Y Sería por Probable Que no lo tengan En cuenta Pero Hasta que no aparezca Una nueva oferta O no haya Una oportunidad De salida Tendrá que quedarse A disposición Del equipo Americano Él jugó 13 partidos En primera Entre 2021 Y 2022 Yo recuerdo mucho Ese clásico En Palma Seca Que estaba jugando Era la figura Del partido Con América No sé si ustedes Lo recuerdan Pero lo terminaron Expulsando Y la verdad Es un jugador De mucha condición A mí me gustaría ¿Y qué alternativa Le ofrece Lucas? Pues muchachos Si Lucas decide Finalmente Que Velasco Siga actuando Como lateral Como central Perdón Él podría ser Lateral izquierdo Don Winston Martínez Hemos visto Como en momentos Por suspensiones Por lesiones En el caso de Mina Y porque Velasco Ha tenido que jugar Como central Hemos tenido que improvisar Con Arrieta De lateral izquierdo Con el mismo Joseph Escobar De lateral izquierdo Y el tener Este jugador Teniendo en cuenta Que también tendremos Torneo Internacional Daría Una mano Bastante grande Lo leo Si les ha gustado Este video Regrenos un like Compartan en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página de Facebook De La Mechita Para hinchas De la América de Cali Yo voy a Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lanz No olviden el Instagram La Mechita 1979 No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto ¡Gracias!